¿Qué es la recompensa de la selección? Que el día a día está siendo muy bueno, que están compitiendo bien. Bueno, a mí me enorgullece que vayan tantos jugadores con la selección. Tres de ellos también salen del fútbol base, de la cantera, y yo creo que es la recompensa al trabajo que están haciendo. Repito, si durante los partidos que juegan el rendimiento es alto, están al nivel que están, pues al final se tienen que fijar en ellos el seleccionador, les ha gustado, ha visto que es el momento oportuno para poder llevarles y estoy convencido que van a responder. Sí, una cosa es consecuencia de la otra. Si van con las selecciones, porque con el Villarreal están haciendo muy buenos partidos, están rindiendo un alto nivel y lo tienen que seguir haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!